Con el que él mismo califica como su más reciente discurso y con el que más se identifica, este viernes se presenta Caloncho con su producción Bálsamo en el Teatro Armando Manzanero. La música tiene el poder de sanar y de percibir mucho mejor la realidad, esto es lo que es Bálsamo para mí lo que busco proyectar a todos, afirma el cantautor en entrevista con el diario previa a su próxima visita a la ciudad. Y es que a pesar del éxito de su disco anterior, Fruta, Caloncho no quiere compararlos pues... Cada uno tiene su cualidad porque son hermanos, ya que son mis hijos, pero prefiero Bálsamo porque es mucho más consciente de lo que quería expresar, más pensado, con arreglos más profundos, donde cumplí todos mis caprichos como compositor, y llevé al cabo todas las ideas que quería ejecutar, algo que no hice con el anterior, confiesa. Para Caloncho, Fruta fue su etapa ligera, espontánea e ingenua, mientras que Bálsamo es más premeditado. Se complementan, de ahí que el próximo sea un híbrido que demuestre que nunca dejamos de aprender y mejorar, como compositor y como persona, declara amor a Mérida y es que Mérida es una ciudad que ha sido clave en su desarrollo como artista, y que ha sido testigo de ese crecimiento del que platica con su forma de ser espontánea, sin voces y como si fuese ayer que platicamos la primera vez, cuando su producción de Fruta comenzaba a despegar, y que luego reforzó con su gira al lado de Mon Laferte por todo el país. Bares, teatros, haciendas, la Plaza Grande y hasta el Coliseo Yucatán han sido sus escenarios en Mérida, ciudad en la que se siente cómodo, y hasta pasan más días de lo necesarios para sus presentaciones. Me encanta su ciudad y todo el estado de Yucatán. Es precioso y único por su gente, gastronomía, arquitectura y sus playas. No me asusta el calor que viven ustedes, prefiero su humedad al clima seco de mi tierra, Sonora, y es precisamente el amor a las playas yucatecas lo que le hace confesar que entre sus planes está tener un lugarcito para pasar unos meses con su familia, específicamente en Cisal. Con ambición Caloncho demuestra con su trabajo de los últimos años, y específicamente con sus dos más recientes producciones que la música independiente y si puede afianzarse en la escena musical e incluso venderse, tanto de forma física como digital. Pero, ¿el autor de temas como Optimista, Equipo, Palmar y Chupetazos esperaba que sus proyectos y sueños se cumplieran tal vez más rápido de lo que pensaba? Pues, no sé, no había tenido mucha ambición cuando comencé esta carrera, hasta ahora, confiesa entre risas. Ahora puedo dedicarme de tiempo completo a mi carrera de músico, algo que agradezco infinitamente. Para todo el público y plataformas con temas que rompen fronteras no solo de clases sociales sino también de edad, pues entre sus seguidores lo mismo se incluyen adultos, jóvenes y hasta adolescentes de secundaria y bachillerato. Caloncho trata de no perder ese optimismo que impregna en sus letras y arreglos musicales, con temas que invitan al amor, a disfrutar lo que la vida nos ha e incluso, cuando se pone triste, recordar con suave nostalgia a esa persona amada que ya no está a nuestro lado, como es el caso de Campamucha. Campamucha es la más triste de todas las canciones que he grabado hasta ahora, un homenaje a los abuelos para recordarlos en su figura de pura bondad. Hay muchos recuerdos y amor en ese tema, contesta acompañándose de recuerdos familiares antes de regresar al tema de lo que lo mueve a componer siempre temas alegres. Es una cuestión de aprendizaje personal, me gusta escribir temas que me hagan sentir mejor, pues no es inteligente para mi retomar en una canción un amor roto, prefiero dejarle a la audiencia algo positivo y bueno. Invita a su presentación luego de su presentación este viernes 9 a las 21 horas en el Teatro Armando Manzanero, boletos que pueden adquirir en tusboletos.mx y en el mismo teatro, Caloncho continuará su gira por Cancún, Tlaxcala, Orizaba y Monterrey. También hay planes de grabar una sesión en un par de semanas y disfrutar este momento con su familia, que incluye a su equipo de músicos. Finalmente invita a todos a asistir a su concierto, el objetivo es pasarla bien, disfrutar y transitar por nuevos senderos que el arte permite. No se van a arrepentir, Renata Marrufo Montañez.